Grupo Extra y Vicky te presentan a Daniel y deciré World Team Project ¡Vamos! Bachata está pasando Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro Ay, que no para de no life ¡D costly